Hola de nuevo, bienvenido al módulo 3 del curso práctico de Biostatística con ARES. Espero que a estas alturas no hayas tenido problemas para realizar los dos módulos anteriores, pero si aún no has acabado los módulos o no has tenido tiempo para realizar las tareas propuestas, no te preocupes porque los módulos estarán abiertos hasta el final del curso. Ahora no intentes dejarlo todo para la última semana porque se te acumulará el trabajo. Esta semana vamos a continuar con la estadística descriptiva y en particular veremos cómo resumir la información contenida en las muestras mediante una serie de medidas conocidas como estadísticos descriptivos y que, como su nombre indica, describirán determinados aspectos de la distribución muestral. Esta semana también vamos a poner a vuestra disposición el trabajo que tenéis que realizar a lo largo del curso. Este trabajo tendréis que entregarlo dentro de la fecha establecida en la última semana, pero queremos que vayáis avanzando en el trabajo para no dejarlo todo para esa última semana. Hay algunas preguntas que todavía no podréis responder porque tendréis que ver previamente los módulos siguientes, pero hay otras muchas que ya podréis ir respondiendo. Insistir de nuevo en que hagáis un uso ordenado de los foros, es decir, que antes de lanzar una pregunta nueva o abrir un libro nuevo, comprobéis que no se ha respondido ya o que no está entre las preguntas frecuentes. Y nada más. Seguimos adelante y nos vemos en el próximo módulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!